Mejor álbum cristiano en español, Alex San Pedro, Alex San Pedro, 25 años, Marcos Vidal. Y el Latin Grammy es para 25 años, Marcos Vidal. Como me descuide, se lo lleva. A ver si ahora se va al baño y le hago el cambiazón por el premio ARPA. Yo no sé cuánto tiempo llevamos ya y no me llevan a comer. Al final, son canciones de otros discos, claro, cómo vas a competir contra cuatro discos a la vez. ¿Con qué rima gramía? Con mami, por ejemplo. Mami está de moda ahora además. Los raperos lo dicen mucho, es lo peor.